MÁNDEME LO DE BRUNENGER MÁNDEME LO DE BRUNENGER Para yo mirar que es lo que pasó ahí Gracias, bro, por el link Ay, maldita Realmente, no sé, gente Lo que dijo Gonchi, no me voy a poner acá a atacarlo La verdad, no tenía, yo siempre tuve la mejor con él, así que No voy a aprovechar este lugar como para atacarlo La verdad que no, tampoco lo vi, pero Prefiero no meterme, esto es mi Yo contra Tiago y lo que pasó contra Tiago Y estoy contando mis hechos nomás Chimba de clip, bro, me mandaron un clip Peor que ese, yo creo que es imposible Un clip peor que ese, yo no siento que sea posible, weón No entendí una m****** de lo que dijo Nada Dice, no duerme, weón, mira aquí, weón, va a subir videos, dios santo Dice, no duerme, weón, mira aquí, weón, va a subir videos, dios santo Ahí me mandaron otro link Esteban es mejor que tu, ardilla de m****** eterno segundón Chimba Es que eso, así tienen que defender, bro, era su streamer favorito Pero si lo defienden así, quedan una m****** Ey, Esteban es mejor que usted, a mí me parece que Esteban es más chimba que usted Porque es de la vieja escuela y la rompe en Free Fire Puede que sí Pues que si llegas así, bro, se nota como que tienes rabia por dentro, bro Si él fuera primero que yo, no tendría santa rabia Pues uno no tiene que hablar mucho, no No Esa vez, esa vez Esa vez que le decís a alguien que no querés hablar, viene Tiago Y me dice, para este tutorial y me dice Cuanta vez que le decís a alguien que no querés hablar, viene Tiago Y me dice, para este tutorial y me dice Guacho, que te pensás, que te voy a pegar Me dice, que te pensás, que te voy a pegar, que te voy a hacer algo Y yo le digo, no, que voy a pensar, que vos me vas a pegar Le dije, que, te tengo que tener miedo Y ahí es cuando él, no sé, se le activó algo, algo en su ego se ve Y cuando yo le digo, que te tengo que tener miedo Me dice, sí, guacho, vos a mí me tenés que tener miedo Y ahí, sin decir nada más, me pega de una en la boca Él fue el primero en pegar Él fue el que me atacó Él fue el que inició todo Con su frase, guacho, vos a mí me tenés que tener miedo Pegándome en el labio, pegándome en la boca Bueno, no sé, ahí tengo cortado Acá también Él fue el primero en iniciar todo esto No fue nadie de sus amigos Es que realmente, bro O sea, yo no puedo opinar de eso Porque yo no sé ni por qué O sea, qué tiene Thiago contra Brunanger Cómo empezó eso y todo Lo que sí puedo decir es que Qué p***, bro Cómo, o sea Acción de que le pegas a un streamer ¿Sí me entiendes? Mira cómo está golpeado ese weón O sea, eso, por donde sea, sí está mal A ver, yo voy a mirar el Isaran de Brunanger A ver, esa es mi cuenta secundaria Gente, miren Nada, boludo, está en picheo Ahí, tranquilo Esperando a Valen Con Pablo, que está en el baño Vinieron, lo sacaron a Pablo Vino Thiago Pes está acá A querer hablar a los gritos Boludo, y me empezó a pegar entre seis Entre seis amigos Ay, p*** Mañana cuánto viento en el stream, boludo Pero estos son Estoy re caliente, boludo Pero estos son los mismos que se hacen moralistas Con otros temas que existen Y después vienen y te pegan entre seis Cuando están solos Porque vino un guardia y sacó a Pablo Y quedé yo solo Porque estamos esperando A las chicas que estaban en el baño Y me empezaron a pegar de los costados Los amigos El de frente Un enanito creo que era, no sé El manager, que mierda era Que me empezó a pegar también de frente O sea, de todos lados, boludo Entre seis Qué manga de cagones Pero bueno Pero, pero que p*** Mañana, mañana voy a hacer stream Y les cuento bien todo ¿Por qué? Pero, alguien me puede contar por qué Porque tenían que hablar O sea, porque empezaron hablando Eso es lo que yo quiero saber Ah, gente Yo estaba así, tranquilo Esperando en el baño Estábamos con Pablo Estábamos ya seteando Nada, lo que íbamos a hacer en el boliche Ahí, lo que queríamos tomar Boludo, viene A que hablar Te voy a decir No, venís, vas a venir al baño conmigo Hola conmigo Yo dije, no, yo no quiero hablar con vos No sé qué Pum Me pega de una Y ahí, bueno, aquello Un problema entre uno y uno, boludo Pero empezaron los amigos A pegarme de los costados Qué p*** Él se tiró para atrás Y dejó que todos los amigos Vengan a pegarme Pero bueno Eso es lo que se hace Cuando uno es cagón Y cuando uno tiene con los susis Cuando uno sabe que Que hizo las cosas mal Porque Yo lo máximo que haber hecho Fue alguna interacción ahí en Twitter Defendiendo a un amigo A Tommy Massa Pero Porque realmente Las cosas que se decían de él No eran mentiras Y... Ay, no Todo por Twitter, bro Uy, parce Qué p*** Pegada entre seis Me parece muy cagón Y muy hipócrita Porque después Lo ves Por un tweet No 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 Qué sé eso, bro Joder Y lo de lo ocurrido Pero por qué, p***, par Si a mí no me abre el Twitter Huevón aquí Tengo el Twitter abierto Y... Y... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Coco exiliado Coco exiliado Espérate, yo me meto acá Es todo raro, huevón Voy a ver ¿Ya me hackearon el Twitter o qué? Ah, es que yo nunca he tenido Twitter acá Ya se me olvidó Se me olvidó Que yo no he iniciado sesión en mi Twitter Entonces, ¿por qué yo no...? Qué maricada, no lo puedo ver, hombre Bueno... Bueno, vamos a seguir viendo eso Bueno, vamos a seguir viendo eso De... De los temas Que todos sabemos Que no hace falta traer acá Pero que... Que son los primeros Bueno, después se van a hacerse los moralistas Seguramente... Todo el mundo sabe cuál es mi correo Se correo... Pues... Es un común correo spam, pues No es como algo... Así que bueno... Después... Bueno, nada, estoy acá en la guardia Para asegurarnos de que... Bueno, no tenga nada más Pero... Nada... Lo primero que quería decir Porque vi todo lo que salió a decir Que claramente que... Que... Lo primero y principal Que si no quería buscar bardo Ni quería hacer pelea Él... Él fue el que vino a pegarme O sea... Él fue el primero en que desató todo Si no quería armar un quilombo Él vino... A hablarme cuando yo no quería hablar Y él fue... El teniendo un local de Canadá Que me pegó de una Y... Y... Y no se me tenía una seguridad en el medio Sino que el seguridad estaba... Sacando a mi amigo Que... Que lo único que buscó fue separar Y... Y ahí empezaron a pegarme entre todos Pero bueno... Que heavy, ¿no? Nada... Y... Y... Y si vos quieres hablar con alguien realmente No vas a buscarlo en el baño Pero eso le va a afectar a la carrera Hasta la chimba, ¿no? Ay, apá... Que di... Que... Un boliche Vas a mandar un mensaje, ¿no? Que... Ya hemos hablado hace años acá Que... Si realmente quieres hablar con alguien Le mandas un mensaje No... No buscas a la de un boliche Pero bueno... Ya... Mañana... Les voy a contar bien Todo... Como fue paso por paso Pues tampoco quiero hacerlo... Así tan rápido Que no se entienda bien Pero... Pero medio bronca Verre Que decía que... Que él suelo buscar hablar bien Y que... Él no esperaba que se desarme todo esto Cuando él fue el primero en pegarme Cuando estábamos cara a cara Él vino y... No... Que rabia, parce Me imagino que de marica No tiene la cara desgarrada Nah... Pegó de una O sea... No pegás de una A ver... Me mandaste el link bien Después te empiezan a pegar todos los demás O sea... Esto no fue una pelea Fueron todos pegándome Pero... Bueno... Ya mañana... Les cuento todo bien Así... Ni nada... Pues bro... La verdad... La verdad... Es que... Opinar de eso... O sea... Yo no puedo opinar de eso... Porque yo no entiendo nada de lo que pasó... Pero lo que sí está claro... Es que... Tiago Pesetaca es un artista... Weón... O sea... Qué mal manejado tiene que estar... Brother... Para llegar a un punto de pegarle a un streamer... Y... Y... Qué loco de la cabeza... Por un tweet o algo pues... O sea... Qué loco de la cabeza... O sea... Lo bien... Muy muy loco de la cabeza... Brother... Pues seis versus uno... Peladito... No sé... No hay como... Weón... Entre seis... Qué locura... Brother... No pues... No voy a opinar... Porque como digo... No sé el tema... Entonces tampoco quiero opinar del tema... Sin saber... Weón... Hablando claro...